También me paso otra lista porque hay unos que no recibieron, o sea, los que no presentaron. Mire, estos son los que no recibieron subvención. Y fueron los que no presentaron declaración jurada, pero nos señalaron que no habían recibido ningún tipo de fondos para este tema. Pues de abajo hacia arriba, Yuri Cristian Sabas, Yaudet Burbara Canahuati, ya ves, Salvador Sabillón, Teresa Concepción Cálix, Tania Figueroa Pinto Pacheco, Roy Dagoberto Pérez, Rosa Belinda. Bueno, como ustedes no, pero yo sí puedo decir que algunos diputados que eran de libertad y refundación, que no los recibieron y que ahora son liberales. Entonces, porque dice usted, no tomamos en cuenta ni el transfugismo, ni tampoco si son mediáticos o no son mediáticos, si son importantes o no son importantes, o sea, dentro de su propio partido, sino que se fueron parejos. Sí, nosotros, de manera objetiva, de la manera objetiva, todos los propietarios y suplentes dentro de la línea investigativa tienen la misma condición para nosotros. No lo tomamos el transfugismo porque no es algo de interés si es de tal partido o se pasó al otro porque no le estamos catalogando por partido político. Lo que estamos viendo es de conformidad como fueron electos desde el año 2022 en el tema cuando fue publicado en el diario oficial La Gaceta de qué partido político representaban. Así fue como lo establecimos directamente en el informe. Hacemos la aclaración de dónde viene cada uno de estos extremos para que no lo tomen. Vaya, en caso de que cambiaron de partido político y hubo transfugismo, no sea algo que es del tema de la línea investigativa. No interesa. Por cuestiones políticas que se está haciendo, para evitar ese tipo de comentarios. No interesa.